No soy un pan de Dios Aquí no hay reglas, no existen verdades No hay negro, ni hay blanco Solo hay variedad Muchas intenciones, muchas emociones y varios pecados Y amo de manos demasiado Esa ruta manera que solo puede hacer daño demasiado Lo que estalla el aire explotó en mil pedazos demasiado El volante a decir vuelvo a aterrizar Locas emociones en mi vida Que me hacen sentir viva Lágrimas, sonrisas y ansiedades Que me hacen sentir bien Locas aventuras que dejaron cicatrices en la piel Locas emociones en mi vida Que me hicieron sentir viva Que me hicieron sentir bien ¿Qué importa el destino? Mientras el camino sea sincero, será divertido Y es complicado, sí Porque en el amor y la guerra Porque en el amor y la guerra Pues todo también tiene altibajos Y ya pasó, ya fue La vida es corta y no hay culpabilidad Y ya pasó, así es la vida Y vámonos para adelante Y ya está bien Hay cosas que solo se pueden sentir Locas emociones en mi vida Que me hacen sentir viva Lágrimas, sonrisas y ansiedades Que me hacen sentir bien Locas aventuras que dejaron cicatrices Lágrimas, sonrisas y ansiedades Locas emociones en mi vida Que me hacen sentir viva Que me hacen sentir bien Locas aventuras que dejaron cicatrices Y ya está bien Locas aventuras que dejaron cicatrices Locas emociones en mi vida Locas emociones en mi vida Que me hicieron sentir viva Que me hicieron sentir viva Que me hicieron sentir viva Gracias Aplausos Aplausos